Bueno, vamos a intentar grabar el protocolo para solucionar lo que es una rotura fibrilar pequeña del gemelo, ¿vale? Un poco proyecto, proyecto, aunque no lo estoy haciendo ahora exactamente bien, perfecto, pero precisamente por eso ya he visto algunos fallos y hay que corregirlos. El principio sería, te ocurre la rotura, ¿vale? Te ocurre la rotura, en cuanto notas la rotura tienes que darte la vuelta, no seguir, porque si sigues rompes más y al romper más, porque uno puede pensar, bueno, pues sigo insistiendo y tal, no vale la pena porque una vez que rompe, rompe puede dar perdigonazo o notar como un pinchazo un poco, pero no perdigonazo, ¿vale? Pero al final pincha, pincha, ¿vale? Entonces ese pinchazo lo que va a hacer es producirte una contractura en toda la zona de alrededor y te va a dejar medio cojo, medio cojo, ¿vale? Y entonces te va, vas a notar que vas, bueno, eso que no va bien la pierna, ¿no? Entonces tienes que darte la vuelta y andar, no correr para nada, darte la vuelta y andar, para no romper más, porque si no rompen más, y ahí está el problema, tú rompes un poco y te avisa, cuando rompes un poco te avisa enseguida, no puedes romper mucho sin avisarte. Si tú no insistes, la lesión es muy pequeña. Tienes que despacio andando volver a donde tengas que volver y ya está, y acabar la ruta. Nada de correr, ni decir, bueno, me deja insistiendo, ¿puedo? No, porque vas rompiendo cada vez, conforme vas siguiendo vas rompiendo, porque ha contracturado y todavía tirabas. Entonces, dicho eso, en cuanto te avise primer pinchazo, primer perdigonazo, paras, ni se te ocurra correr, andando lo justito para llegar a la casa, ¿vale? O llamas al coche, mejor, llamas al coche al rescate. A partir de ahí, siguiente día no haces nada, para que empiece a soldar un poco, para ganar algo de tiempo y no empezar ya, digamos, a complicar las cosas, al músculo, ¿no? Dejas el día siguiente, es decir, ese día que te rompes, más el día siguiente totalmente parado, ¿vale? Para que suelde un poquito, para que suelde un poquito y ya tenga algo de unión cogida, ¿vale? Al día siguiente, es decir, al día uno, descanso total, al día dos, andar sin correr, solo andar. ¿Cuánto? Pues yo calculo que puedes hacer andadas muy pequeñas, no sé, dos minutos, tres minutos, andas un poco, tal, pero muy poco, o sea, pequeñas andadas a lo largo del día, como se dice, ando dos minutos y luego al cabo una sola ando dos minutos y así, más o menos, ¿vale? Y al final, yo creo que, podríamos decir que unos tres o cuatro días, yo estaría andando sin correr, tres días o cuatro, ¿vale? Podríamos decir que si te pasa un lunes, pues hasta el viernes, más o menos, hasta el jueves o el viernes, si te pasa un lunes, hasta el jueves o el viernes, no probaría a trotar, simplemente andaría, andaría porque sí, para que vaya soldando con un poco de forma, pero ¿qué pasa? Que no tiene suficiente fuerza para no romperse cuando le hagas correr, es decir, está tan poco soldado, tan poco regenerado, que si tú le haces correr ya, lo estás rompiendo, porque no tiene suficiente, es como un pegamento que no lo has pegado suficiente, ¿vale? Entonces, en cuanto lo intentes forzar, lo romperás otra vez. Entonces, llegó tres o cuatro días que no corras, solo andar, ¿vale? Y a partir de ahí, jueves, viernes, por ejemplo, sobre un lunes, pues empezarías a hacer, como dices, voy andando y hago un trote de unos diez metros, diez metros, muy poquito, andas un poquito, diez metros, ¿vale? Y andas otro poquito, diez metros, andas otro poquito, así, más o menos diez metros, muy poquito, nada, lo justo tres o cuatro zancadas, para ir tanteando, ¿vale? Y yo haría eso, ahí ya puedes hacer, más o menos, andar media hora, más o menos, puedes andar media hora, y de esa media hora que hagas cuatro o cinco trotes mini, mini de unos pocos metros, ¿vale? Para ya ir, digamos, dándole un poco de tensión y que vaya acabando de soldar, ¿eh? Que vaya acabando de soldar, pero con un poco de distancia y tal, ¿vale? El problema que hay de que no se puede empezar a correr pronto es porque la unión es tan pequeña que tú le harías estirar un poco y sería bueno para que estirara largo, para que soldara largo, pero hay tan poca unión que no rompes, por eso no se puede empezar tan muy pronto a correr. Y ya está, a partir de ello calculo más o menos una semana, yo por la rotura de esta que me ha pasado, en una semana, una semana, ocho días, se puede ya correr casi, casi normal, pero muy despacio. Casi normal, más o menos en una semana se puede correr, muy despacio, pero como todo el rato trotando, es decir, ya pueden mantener un trote seguido, pero despacio. ¿Cuánto? Depende del nivel de la persona, pero entre 6 y 7 el kilómetro, entre 6 y 7 el kilómetro de velocidad, ¿vale? Más o menos ahí ya se puede ir haciendo, ¿vale? Con una semana mínimo, 7 días después de la rotura, 6 o 7 el kilómetro, ¿vale? De velocidad. No se puede apretar en subidas, en subidas andando, ¿vale? Todavía no. Entonces yo las subidas corriendo, calculo que sería para ir bien unas dos semanas. ¿Con menos se puede? Sí, pero dos semanas, ¿vale? Dos semanas subidas corriendo, yo sí, flojitas, ¿vale? Y ya digamos que cogerías una ruta con dos semanas después de la rotura, podrías correr planos normales, alrededor de 6 el kilómetro bastante bien, sin problemas, 6 el kilómetro, y las subidas despacito, paso corto, sin forzar y mejor asfalto, porque es menos lesivo para el gemelo en el asfalto. Tiene esta pendiente y tú si vas a montaña, ¿qué pasa? Que hay momentos que tienes esta, esta va variando, tú a lo mejor ves esta, pero en realidad hay muchos altibajos y hay fuerzas en el gemelo, entonces mejor asfalto, ¿vale? Y ya está. Yo calculo que más o menos en unas tres semanas, si se ha hecho todo bien, yo por ejemplo ahora no he cometido algún error, si se hace todo bien en unas tres semanas podrías estar prácticamente casi perfecto, tres semanas casi perfecto, ¿vale? Un mes, para estar bien, un mes que con un mes se puede entrenar normalmente ya, desniveles, todo con un mes, pero no competir, no competir carreras, porque competir carreras ya es un esfuerzo todavía mayor, ya muy exagerado, entonces ya no. Pero para entrenar nuevamente, normal, un mes, ¿vale? Un mes puedes entrenar normalmente, ¿vale? Sí. Y con tres semanas, ya digo, se puede entrenar con cuidado, tres semanas se puede entrenar con cuidado, aunque tenga su vida corriendo, con cuidadito, flojitas y tal, se puede hacer, ¿vale? Ese es el protocolo, me lo guardo y así lo tengo yo para el futuro, ¿vale? Para acordarme. Repito, sería, empezamos, nos lesionamos, al día siguiente descanso total, ese día, en cuanto te notes que te pincha hogueral, paras, andas, o llamas al coche a que te rescaten, o lo que sea, pero no corras, para no romper más. Al día siguiente descanso total, al día siguiente andar sin correr, solo andar un poquito, pero poquito, ¿vale? Eso sería, si nos pasa un lunes, hablamos, lunes no hacemos nada, martes no hacemos nada, miércoles andamos, con algún, o sea, andamos, pero muy poquito, como hay intervalos, un poquito, al rato de dos horas o tres, otro poquito y tal y cual, ¿vale? Al día, eso hablamos del día dos, al día tres lo mismo más o menos, cuatro, cinco, seis, por ahí, en el día cinco aproximadamente, haríamos algún, andaríamos ya seguido normal y algún trotecito de muestra, como ya digo, muy pocos metros, un pequeño trotecito en plano o bajada. A partir de los siete o ocho días, empezaríamos ya a mantener esos trotecitos, ya a mantenerlos todo el rato, ya andaríamos, trotaríamos todo el rato en el entreno, pero muy flojo, subidas andando. Eso con siete o ocho días. Y a partir de ahí, pues bueno, es ir poco, intentar, si puede ser, cada día hay que intentar hacerlo, si no, como mucho, dejar un día de descanso. Es decir, si yo en el ocho entreno, en el nueve habría que intentar entrenar y si no, en el diez. Pero no dejar al once o al doce para volver a entrenar, estar parado, ¿vale? Para que las soldaduras y todo se hagan con movimiento, ¿vale? Con trabajo. Más o menos eso. En dos semanas ya se estaría, ya pudiendo trotar, ya digo, plano bajadas casi normal, casi normal, pero con moderación, ya digo, no bajar de seis el kilómetro, no apretar más de seis el kilómetro. Y más o menos eso. ¿Qué iba a decir? En la tercera semana ya se podría, como digo, ya se podría hacer cuestas trotando flojito, trotando flojito, pero ya las cuestas se podrían trabajar más o menos bien, pero en paso corto, sin mucha inclinación y preferiblemente asfalto. Y el trote plano ya se podría hacer sin problemas, ¿vale? Y en la cuarta semana ya prácticamente todo normal, siempre que no se compita y no se lleve a un nivel muy bestial, ni entreno súper grande, ni entreno de mucho nivel, ni cosas asesoradas, ¿vale? Pues estaría el protocolo, yo creo que está adecuado. Diez minutitos, venga.